Volvió otra vez, salta de nuevo, volvió la fiesta por mi castigo febrero. Se pueden ver en Santa Catar, los banderines que van coloriando la ciudad, volvió otra vez, el canto va, para vivir en el mar, volvió otra vez. Viva la fe a otra vez más, volvió otra vez, para muriar, y de memoria ir a jugar, a este encuentro que ya vamos a acabar. Una vez más, salen de nuevo, como los grandes con los banderes de los burgueros. Volvió otra vez, salta de nuevo, volvió otra vez, el canto va, para vivir en el mar, volvió otra vez. Viva la fe a otra vez, para muriar, y de memoria ir a jugar, a este encuentro que ya vamos a acabar. Viva la fe a otra vez, volvió otra vez, para muriar, y de memoria ir a jugar, a este encuentro que ya vamos a acabar. ¡Viva la fe a otra vez, para muriar, y de memoria ir a jugar, a este encuentro que ya vamos a acabar. ¡Viva la fe a otra vez!